Hola chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Carrera Manager con el Barcelona. Esta misma noche se va a jugar en Champions, Juventus, Barcelona y lo vamos a jugar antes aquí, en el canal, en la serie Carrera Manager con el Barcelona, porque me ha tocado así y tenía que subir hoy el vídeo. Pero antes vamos a jugar dos partidos de liga. El primero, contra Leibar. Ahí tenéis las mejores jugadas. Fijaros como calienta Messi en el Camp Nou contra Leibar. Se viene un partido importante, hay que sumar el 3 en 3, ya que el Madrid nos está poniendo las cosas difíciles en liga. Ahora mismo creo que vamos empatados, tenemos unos pocos de partidos menos, pero es importante sumar el 3 en 3. El Madrid está sumando y muy bien en liga, así que tenemos que centrarnos en la liga. La Champions, el último partido de este vídeo, será el de la Juventus-Barcelona, donde nosotros estamos empezando ahora, en la fase de grupos. Más fácil lo tiene el Barcelona en la realidad, ¿no? Vamos al córner, vamos chicos. Está siendo complicado atacar, no encontramos puerta, ese disparo se va alto. Y está el Iber. O sea, son de estos partidos que me está costando bastante llegar a portería. Bueno, bueno, no, no. Estos remates no valen, ¿no? Así no metemos ningún gol, ¿eh? Nada, despeja, nada. No hay manera, no hay manera de meter el gol. Tiene que llegar, tiene que llegar. Y está Bellerín, Bellerín tocando. O sea, continuo, continuo. Luis Obare, ¡gol! 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 ¿No, tío? Cuando no suma el... Cuando el gol no lo veis, reflejado en el marcador. Inmediatamente es que el gol no va a ganar. Tío, venga, venga, vamos, 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 hombre, que... Vamos a tocarla ahí, vamos a abrir huecos. Está el Ibar muy bien plantado atrás y no hay manera de meter el gol. Estamos pensando ya en el partido de la Juventus. Es lo que pasa ahí. Está bueno, vamos a ver, disparo al larguero, tío. No entra. Balón al larguero, no entra el gol. Y sigue el 0-0. Vamos, vamos, vamos. Vamos a defender. Solo falta que me meta el gol. Solo falta que ahora lleguen ellos y me metan a la primera, ¿no? Cuidado, ya verás, ya verás. Qué poquito va a faltar. Venga, a ver si pita el árbitro ya. Pita el final de la primera parte porque esto... Claro, cinco cornes llevamos nosotros a favor, ¿eh? Fuera, fuera, fuera del balón. Fuera, el final de la primera parte, chicos. Un partido de estos que se atragantan y no hay manera de meter el gol. Y mira que se supone que somos bastante superiores. Vamos a ver los datos del partido. Fijaros. Ya han hecho un tiro, nosotros dos. Está todo muy igualado y hay que conseguir la victoria como sea, chicos. No podemos permitirnos un empate en el Camp Nou. Vamos, vamos, vamos. Ahí está continuo. Vaya pase para Messi. Ahí está Messi, Messi, Messi. Todos esperanzados en Messi, Messi. Puede hacer la jugada Messi. Vamos a ver. Se la pasa a Dembélé, Dembélé. ¡Sí, señor! Un golazo de Dembélé. Hacía falta un gol, ¿eh? Hacía falta un gol y nada más. Empezar la segunda parte. Esta jugada de Messi. Siempre la segunda tirando de Messi. No como... Vaya jugada de Messi esa diagonal. Fijaros qué diagonal hace Messi y cómo busca Dembélé. Y Dembélé arma la pierna y ahí no es imparable. No es imparable. Dembélé pone el 1-0 en el Camp Nou. Bueno, ya un poquito más tranquilo porque tenemos tres puntitos en la mano, pero un poquito que el partido todavía no ha terminado, ¿eh? Vamos a ver. Cuidado, cuidado, Leibar. Cuidado, Leibar, que el partido está siendo completito. Cuidado de ese remate. Lo he visto siendo, tío. Vamos a hacer cambios. Minuto 78. Vamos a intentar cambiar algunos jugadores. Vamos a refrescar porque es que, madre mía, cómo estamos, ¿eh? ¿Cómo estamos? Vamos a ver. Vamos a poner a Rashford en lugar de Suárez. Vamos a refrescar un poquito la delantera. Vamos a poner a Andresito, a Iniesta ahí de extremo derecha. Y vamos a poner a Adolfeo por la izquierda. Vale, vamos a refrescar un poquito la delantera. A ver si podemos meterle algún golito más porque el 1-0 no me acaba a mí de convencer, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Ahí está Coutinho que está jugando por banda. Le he puesto Iniesta de media punta. ¿Cómo tocamos la pelota? ¿Cómo la tocamos? Ahí está Rashford, Rashford. Todo perfecto, tío, pero no entra, no entra. Este partido es de los que no entra ningún gol. El córner no despeja y la puede disparar. Busi, no. Esto se va a acabar, ¿eh? Una nueva llegada. Adelfeo, ¿cómo controla la pelota? ¿Cómo la parada? Vamos a ponerle para Coutinho. Nada, adiós. El portero tiene imán y nosotros estamos de puntería regular. Y esto en una previa de... Adiós, adiós. Adiós. Adiós, bebé. Adiós, bebé. Adiós, adiós. Lo que ha faltado para empatarnos el partido del 90. Madre mía. Bueno, lo mejor que puede pasar es que pite el árbitro porque... Ahí está, final. Final, tres puntitos muy complicados, muy difíciles contra Leibar. Ya sabéis que contra la máquina a veces se te atraganta. El que parece más sencillo se te atraganta y el que parece más difícil le metes una paliza. Fijaros que hemos tirado mucho a puerta. Seis tiros, solo un gol. Hemos dominado la pelota. Yo creo que deberíamos haber quedado por lo menos, por lo menos, 12. Pero bueno, esto es lo que tiene FIFA. Ya sabéis que a veces pasa, ¿no? Messi, el mejor jugador del partido, que hizo la diagonal, que abrió el marcador. Menos mal que tenemos a Messi. Y bueno, chicos, vamos a continuar. Ahora mismo no quiero elegir ninguna selección. Y vamos a contra el Girona, que es el siguiente partido. Vamos a la rueda de prensa, donde vamos a, como siempre, a intimidar al Girona. Y, ojito, que después de este partido contra el Girona, fijaros en la liga cómo está. Estamos igualados a 13 puntos. No podemos perder comba. Vamos a por el equipo suplente. Se va a enfrentar al Girona. Y luego vamos a jugar el partido que se va a jugar esta noche, el Juventus-Barcelona. El Barcelona, en la realidad, lo tiene bastante más fácil que nosotros, porque le basta con un empate, creo. Y nosotros necesitamos bastante más. Nosotros, la fase de grupos todavía está empezando. Necesitamos sumar de 3 en 3 y un partido fuera de la Juventus va a ser duro. Pero bueno, antes vamos a jugar este partido contra el Girona. Si no queremos perder comba en la liga, tenemos que sumar de 3 en 3 puntos. Así que no nos queda otro, chicos, que... Uy, las equipaciones se parecen mucho. Vamos a ver cómo lo hacemos para... Sí, yo creo que de esta forma se parecen menos. Venga, chicos, ahí tenéis las mejores jugadas. Bueno, ya estamos en el campo del Girona. Un campo complicado esta temporada. Está haciendo buen fútbol el Girona. Y espero dar mejor imagen que contra el Eibar. La verdad es que contra el Eibar llegamos bien, pero luego no definimos. No metimos los goles que debemos de meter con el equipo que tenemos. Está claro, ¿no? Venga, arranca el partido. Vamos a empezar a tocando y en banda abrimos. Perfecto. Y está Andrés, Andrés, conduciendo la pelota. Se apoya en Rashford. Rashford puede dibujar de nuevo Iniesta. Y de Iniesta... ¡Golazo! ¡Golazo de Andresito! Vaya golazo de Iniesta. Bueno, ha sido nada más empezar, ¿eh? Nada más empezar el partido, se apoyó en Rashford. Iniesta mete un golazo y pone el 0-1 del marcador. Bueno, así se empieza de otra forma el partido. Si empezamos así... Vale, así empezamos bien. Es que no es lo mismo. No es lo mismo empezar con el Eibar, que pasaban los minutos y no metía el gol, que meter gol en la primera jugada. Fantástico gol contra el Girona de Iniesta. Ya hacía falta que apareciera, ¿no? Nuestro capitán. Venga, vamos chicos. Vamos a ver si podemos meterle algún golito más contra el Girona y sumar tres puntos claramente. Cuidado, cuidado. Ahí está perfecto, perfecto. Luis Suárez puede disparar a la puerta. Luis Suárez. Muy centrado, muy centrado. Ahí tiene que haberla cruzado y tirado con efecto. Vamos a ver el córner. La ponemos en el primer palo. Vamos a ver ese remate bueno de Rashford, pero no llega a coger puerta. Cuidado el Girona. Cuidado el Girona, que también sabe jugarla. Cuidado el Girona. Toca y tiki-taka. Fijaros cómo me tiene en este nivel de dificultad. No se puede subestimar a nadie. Bien, bien Donnarumma. Bien atrapado. Fantástico. Cuidado, cuidado el Girona. Cuidado el Girona, que nos puede darle el susto. Nos puede dar el susto. Ni manera de quitársela. Vamos a ver Rugani. Vamos a ver Pabila. Uy, de nuevo para Donnarumma. Vamos a ver si pita al final. Vamos a ver qué ocurre. Porque final, final. Porque el final hemos terminado pidiendo la hora. El Girona ha apretado mucho el final de la primera parte. Y bueno, vamos a ver en la segunda si tenemos más puntería y podemos hacer más fútbol. Ahí está, de lo feo, de lo feo. Profundizando por banda. Vaya recorte, vaya desborde que ha hecho. Vamos a ver el paso atrás para Rashford, Rashford. No, penalti, ¿no? Penalti a favor del Barcelona, chicos. Penalti a favor del Barcelona. Donde podemos ponernos 0-2. Y dan un aire de tranquilidad. Porque el Girona está llegando con cierto peligro. Y nosotros no estamos haciendo muchas jugadas que digamos. Por lo tanto, a ver si podemos meter este penalti. Y le voy a tirar aquí por la derecha a la escuadra. Fuertecito. A ver por dónde va. Vamos a ver... ¡Oh! ¡Bolazo de Rashford! Vaya penalti, chicos. Últimamente estoy fallando muchos penaltis. No sé, los tiro bastante hacia un lado y fuertecito. Pero los porteros suelen atajarlo. Pero este ha sido imparable. Fijaros por dónde se ha colado la pelota. ¿A qué velocidad y por qué posición? O sea, penalti de lujo de Rashford. Y pone el 0-2. Vamos a seguir así. Vamos, vamos, vamos. Cuidado. Vamos a ver si podemos rematar. Está muy encerrado el Girona. Fijaros la línea de 8 jugadores. Ahí está. ¡Uy! Casi, tío. Casi metemos el tercero. Salimos a contragolpes. Seguimos. Ahí está Messi. Messi. Cuando la coge Messi tiene peligro. Messi y Barcelona tiene peligro. Bueno, ya se va de uno Messi. Se va de uno. Se va hacia adentro. La piedra no la recupera. Vamos a ver. Pase. ¡Gol! ¡Sí, señor! 3-0. 0-3. Y la verdad que no sé de quién ha sido el gol exactamente porque ha hecho ahí una jugada Messi fantástica, chicos. Siempre que Messi entra en juego con la pelota. Ahí está Denis Suárez. Ha hecho el 0-3. Bueno, bien. La verdad que el partido al final lo estamos resolviendo bastante cómodos. Vamos a ir a Messi de nuevo cuando la coge Messi. Es que hay muchísimo peligro. Bueno, cómo ha controlado la pelota. ¿Cómo la he parado para que no saliera? Ahí está. ¡Uy! Vaya. Está volviendo loco la defensa del Girona. ¿Este centro puede rematar a puerta? Pero ¿cómo rematas tan alto? Madre mía. ¿Cómo rematas tan alto? Con la jugada que había hecho. Venga, vamos, vamos. Final. Final del partido. 0-3 en el campo del Girona. Fantástico resultado, chicos. Bueno, este partido ya se nota a otro ritmo. Se nota a otro ritmo y ya estamos en forma para jugar. Hemos sumado 6 puntos de los 6 posibles. Rashford, mejor jugador del partido. Fantástico. Vamos a continuar. Y vamos a irnos hacia el partido de Champions, chicos. El mismo partido que vamos a ver esta noche. Partido de Champions contra la Juventus de Turín. Partido, fijaros, que para nosotros es el principio de la fase de grupos. Tenemos 3 puntos. Si conseguimos otros 3, habremos dado un paso muy importante para clasificarnos. Está clarísimo. Vamos a intimidar a la Juventus, como siempre hago, con todos los equipos. Y os quito porque la Juventus será un equipo muy, muy duro. Vamos a entrenar. Simular todo. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Fantástico entrenamiento. Fijaros como Rashford sube nivel 80 y Donnarumma ya está cerca del 84. No, Rashford está en nivel 81. Madre mía, cómo sube este chaval. Y bueno, vamos hasta el día del partido. Partido de máximo nivel. Ya la Juventus es un señor equipo. Aquí no hay medias tintas. Aquí va a ser difícil. Vamos a poner al mejor equipo que tenemos. Con Berratico, con Untinho, con Messi, con Luis Suárez, con Dembélé, con toda la artillería. Y vamos a jugar fuera. O sea, fuera contra un grandísimo rival muy defensivo. Así que tendremos que ir al máximo. Allí tenéis las mejores jugadas, chicos. Bueno, cómo está el campo, ¿eh? Cómo está el campo de la Juventus. Está pletórico. Está lleno de espectadores ansiosos de ver un grandísimo espectáculo. Arranca el partido, chicos. Vamos allá. Vamos a ver. La Juventus ha empezado. Llevamos poco tiempo, pero la Juventus no me ha dejado tocar la pelota. Fijaros cómo toca la pelota, cómo la toca y cómo controla el juego. Bueno, creo que nos hemos topado contra un rival complicado. Y además, la máquina de esa vez alguna vez le da por estar chetada y cuesta muchísimo atacar. Pero parece que se han juntado todos, ¿eh? Fijaros cómo toca. Prácticamente no vuelo a la pelota y se están acercando cada vez con más peligro. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo está el partido, chicos? ¿Cómo está el partido? Le hemos robado. Salimos ahí al contragolpe como podamos. Vamos a ver Coutinho. Vamos a ver de nuevo Coutinho. Es difícil, ¿eh? Cómo presiona la Juventus. Balón para Messi ahí en profundidad. Fantástica jugada. Vamos a ver si podemos hacer algo. Nada, nada. Nada. Madre mía, cómo está defendiendo. Vamos a ver Bussi. Bussi para Berratti. Berratti la puede poner. La pone para Coutinho. Puede disparar ahí. Está piqué, piqué. Se va alto. Bueno, qué complicado atacar, ¿eh? Me está gustando muchísimo. Defiende muy bien la Juventus. Rematamos al larguero. Buena ocasión ahí. Buena ocasión al larguero. Vamos, vamos, vamos. Ahí está Dembélé. Dembélé en profundidad. Ahí sí tenemos peligro. Ahí tenemos peligro. Vamos a ver Dembélé. Como, wow, haya jugado. Pase de la muerte. Y el portero atrapa ahí. Messi, fuera. Madre mía, chicos. Madre mía. Con la buena jugada que habíamos hecho, ¿eh? Con la buena jugada que habíamos hecho y las pocas oportunidades que estamos teniendo con esta Juventus. Está siendo muy, muy difícil leer partido, ¿eh? Puede que lo estemos jugando aquí y ser primeros de grupo. Final de la primera parte, chicos. Una primera parte muy dura, ¿eh? La Juventus ha jugado francamente bien. Se nota que la máquina está en modo destroyer, en modo máquina. Fijaros, ¿eh? Cómo domina la pelota. No ha tirado mucho, pero el domino de la pelota es bestial. Vamos a ver si en la segunda parte tenemos más balón y podemos hacer alguna oportunidad, ¿no? Vamos, vamos. Vaya pérdida, tío. Vaya pérdida de balón. Estamos tocando fatal, tío. Cuidado, ¿eh? Cuidado con Dybala. ¡Al larguero! Madre mía, chicos. Madre mía. Vamos, balota. Bien, 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 bien. Tranquilo, tranquilo. El portero, tranquilo. Bueno, cómo está el partido. ¿Ven cómo está el partido? Balón bonito por su centro. No llega Messi. Despeja ahí ese remate. ¡Guau, guau! Vaya remate de Busquets que va al larguero. Bueno, nos estamos topando con el palo. Vamos, 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 vamos. Tiene que llegar el gol. Tiene que llegar. Ahí está Coutinho. Puede disparar a la puerta. ¡Golazo de Coutinho! ¡Sí, señor! Golazo de Coutinho. Y bueno, chicos, 0-1. Qué partido, qué partidazo estamos jugando contra la Juventus. No sé cómo quedará después las repeticiones, chicos, pero la intensidad es bestial. No me deja prácticamente atacar. Defiende muy, muy bien. Y bueno, hemos necesitado una maravilla de Coutinho para poder adelantarnos en el marcador. Y todavía queda mucho partido. Vamos a defender, vamos a ver. Cuidado con Higuaín. Dybala, Higuaín, Dybala, Higuaín. Madre mía, madre mía. Es que minuto 81, casi 82, tío. Y tiene que meter el empate. Fijaros qué balón ahí a la olla. Rebote, pasa en corto, se la devuelve. Y por todas las cosas. O sea, equipita efectivo, ¿no? Como nunca en Champions. Pero bueno, vamos a ver si podemos hacer algo. Vamos, vamos. Salimos a contra el golpe. Y está Delufeo, Delufeo. Queda muy poco tiempo de este partido. 1-1. Estamos jugando contra la Juventus. Vamos a ver este, vamos a ver. Jugadón. Un golazo. Golazo de Goretzza. Bueno, qué jugadón, chicos. Qué jugadón de los chavales, de los canteranos. Fijaros, de Delufeo. Qué jugadón, ¿eh? Qué jugadón y en qué momento. Estaba el partido muy, muy difícil. Prácticamente no habíamos hecho ni jugada. Y ese contragolpe ya en el minuto 80 y pico nos ha dado el 1-2. Y si ganamos aquí, vamos a sumar 3 puntos en Champions. Muy, muy importantes, ¿eh? Muy importantes. Vaya partido, vaya espectacular. Vamos a ver, vamos a verlo. Bueno, chicos, que se acabe ya, que se acabe el partido. Porque, madre mía, tengo un miedo a la Juve. Increíble. Está jugando lujo. Fijaros, Dybala, cómo aguanta la pelota. Bien, bien piqué. Bien, piqué, bien, piqué. Y hemos conseguido, sí, señor, una victoria muy buena en Turín. No sé cómo quedará el Barcelona esta noche. No sé si ganará en Turín también. No lo sé. Pero, bueno, tenía que jugar este partido en este vídeo. Y he dicho, vamos a ponerlo hoy. Que ya que juega el Barcelona contra la Juventus en Turín. Hoy, vamos a poner el vídeo hoy del Barcelona. En mi carrera, manager, con el Barcelona. Fijaros, el mejor jugador. Y fijaros las estadísticas. Uno, tres tiros, otro cuatro. Es que casi no hemos tirado. Domino de la pelota enorme de la Juventus. Sobre todo en la primera parte. Y muy, muy difícil, ¿eh? Muy, muy difícil. Fijaros cómo está la liga. Empatados a puntos con el Real Madrid. O sea que tenemos todavía todo por decidir en la Champions. Pero esta victoria en Turín ha sido francamente importantísima. Y muy espectacular. La verdad que ha sido muy sufrida. Ha sido un partido de estos que tú notas que la máquina... Te cuesta, te cuesta jugar, ¿no? Porque te presiona bien. Porque no te deja hacer nada cómodo. Y era un partido difícil. Pero lo hemos conseguido sacar al final. Y bueno, lo importante es que hemos sumado tres puntitos. Vamos a avanzar el tiempo y dejarlo preparado para el siguiente vídeo. Que jugaremos contra las Palmas y alguno más. Fijaros la liga cómo está de igualada, chicos, con el Real Madrid. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejad vuestros likes, chicos. Chao.